Déjame el melodrama Hombre es como tú me lloverá mañana Porque en mi cama sola no te esperaré No digas nada Si ya sé que se te nota en la cara Sé que me quieres pero no te lo daré Déjame el melodrama Hombre es como tú me lloverá mañana Porque en mi cama sola no te esperaré No digas nada Si ya sé que se te nota en la cara Sé que me quieres pero no te lo daré No esperes que te siga tu novela No creas que estoy libre cuando quieras Ignora el teléfono si suena Sigo con el cat y no cumpliste con tu escena Y quema toda la foto conmigo Dile ya que yo te percibo Sé que me escribes escondido Se ve que estás arrepentido Y quema toda la foto conmigo Dile ya que yo te percibo Sé que me escribes escondido Se ve que estás arrepentido Déjame el melodrama Hombre es como tú me lloverá mañana Porque en mi cama sola no te esperaré No digas nada Si ya sé que se te nota en la cara Sé que me quieres pero no te lo daré Si digo que estoy sola Se ve que estás arrepentido Se ve que estás arrepentido Se ve que estás arrepentido Déjame el melodrama Hombre es como tú me lloverá mañana Porque en mi cama sola no te esperaré No digas nada Si ya sé que se te nota en la cara Sé que me quieres pero no te lo daré Déjame el melodrama Hombre es como tú me lloverá mañana Porque en mi cama sola no te esperaré No digas nada Si ya sé que se te nota en la cara Sé que me quieres pero no te lo daré Eh, 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 eh Pule Dime la matía Dime la matía